¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papacito! 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 ¡PapacicI! ¡Suscríbete al canal! Nooo! ¡Mestiamos,nessíup! ¡Mestiamos! Aúúúú ¡Vamos,xoxox! ¡No! 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 ¡ ¡Aquí está la punta! ¡Aquí está la punta! ¡¿Seguro?! ¡Si, está la punta! ¡Pero, venía serón! ¡Ya se vuelve al paquete! ¡No, venía serón! ¡Ah, que te lo pico! Oye, los puestos aquí no premieron nada y se cayeron. Esas putas aquí están en verdad y se cayeron. Esas putas aquí están en verdad y se cayeron. De las dos... De las dos minas fracas son muy grandes. No, esas no. Son buenas. Pero son buenas porque se han dado puestos y partes y partes. Son buenas, mamá. ¡No, ya no, ya! ¡Ay, ver qué no vaído! ¡Ya todo a la vez, mamá! ¡Ya31, amén, amén!